A veces necesitaremos unir fechas para obtener un rango de fechas en Excel. Si necesitamos obtener los valores de fecha como rangos de fechas, o lo hacemos manualmente uno por uno, lo que podría ser tedioso, especialmente si la base de datos es extensa. El problema se produce cuando Excel almacena los valores de fecha como números. Entonces, si concatenamos directamente o unimos dos fechas, algunos números desconocidos aparecerán como valores de texto. Para comprobar lo que estamos indicando, en la celda D4 insertaremos la función concat. Clic a Fx para seleccionar la función que sabemos que pertenece a la categoría de texto. Doble clic sobre concat para abrir el cuadro de diálogo de argumentos de la función. En el primer argumento escribiremos la celda B4 o clic sobre la celda B4 que contiene la fecha de inicio. Luego, en texto 2, ingresaremos entre comillas el guión, porque deseamos separar las fechas con un guión. Pasamos luego al tercer argumento que es texto 3 y aquí indicaremos la fecha fin que se encuentra en la celda C4. Clic sobre ella o podemos escribir directamente C4. Luego, clic al botón Aceptar. Como podemos ver, obtenemos lo que habíamos mencionado. Números desconocidos aparecen como valores de texto. El rango resultante no está en el tipo de formato requerido. Nosotros deseamos que aparezca el rango de la fecha de inicio y fecha fin en formato de fecha. Para resolver este problema, usaremos una fórmula para obtener la fecha como rango en el formato requerido en Excel. Utilizaremos nuevamente la función concat, pero con la función texto. Es decir, utilizaremos la función texto como argumento de concat. Como sabemos, la función concat nos va a permitir unir, en este ejemplo, las fechas. Y la función texto nos va a devolver la fecha como valor de texto con el tipo de formato que necesitamos como rangos de fecha. Entonces, en la celda E4, insertaremos la función concat nuevamente. Clica FX. Luego, doble clic sobre la función concat. En el primer argumento, utilizaremos a la función texto como argumento de la función concat. Porque la función texto nos devolverá el valor de la fecha con el patrón de formato deseado. Entonces, escribimos en texto1 el nombre de la función texto. Abrimos paréntesis. Recordemos que la función texto trabaja con dos argumentos, valor y formato. En este ejemplo, la fecha de inicio que se encuentra en B4 es el valor que se convertirá en texto con el formato requerido de fecha. Entonces, hacemos clic sobre la celda B4. Seguido, punto y coma, para ingresar el otro argumento, que es el formato. Y entre comillas, ingresamos el formato que es de DD, slash, mes, slash, y de año. Cuatro veces Y. Cerramos comillas. Y cerramos paréntesis. Como podemos ver en el resultado preliminar, aparece a la derecha la fecha de inicio en el formato de fecha que deseamos. Ahora pasamos al siguiente argumento, que es texto2. Aquí vamos a escribir, entre comillas, el guión que deseamos que aparezca entre la fecha de inicio y la fecha fin. Y como tercer argumento, en texto3, nuevamente escribimos la función texto. Abrimos paréntesis e ingresamos sus argumentos. El primer argumento, valor, de la función texto, ahora es la celda C4, que contiene la fecha fin. Hacemos clic sobre ella o escribimos C4 directamente. Seguido, punto y coma, e ingresamos el siguiente argumento, que es el formato. Abrimos comillas y ingresamos el formato de día, slash, mes, slash, año. Y cerramos comillas y cerramos paréntesis. Acá también podemos visualizar a la derecha que aparece la fecha fin, en el formato de fecha. Después de ingresar todos los argumentos, clica el botón Aceptar. Con esta fórmula, la función texto devuelve el valor de la fecha con el patrón de formato mencionado. Y la función concatenar une a la fecha de inicio con el guión y la fecha fin en una misma celda, como podemos ver. Aquí la fecha y el formato se proporcionan a la fórmula como visualizamos. De esta forma, nosotros obtenemos el rango de fechas. Aquí el formato seleccionado para el rango de fechas, repetimos, es de día, DD, slash, MM, que representa el mes, slash, Y, cuatro veces, que representa el año. Pero podemos personalizarlo a cualquier formato que necesitemos. Luego, podemos copiar la fórmula hacia las otras celdas utilizando el controlador de relleno. Colocamos el puntero del mouse en la esquina inferior de la celda activa y cuando aparece el controlador de relleno, presionamos y arrastramos hacia abajo para copiar la fórmula hacia las otras celdas. Y de esta forma, obtenemos el rango en cada una de ellas de las fechas. Recordemos que podemos utilizar también el carácter ampersand para unir las fechas en vez de utilizar la función concat, porque ambos hacen el mismo trabajo. Entonces, podemos usar cualquiera de estos métodos. En las próximas lecciones seguiremos viendo más funciones en Excel. ¡Gracias!